Paminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Paminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Paminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Paminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Con esta partida borracho agratero Ustedes lo que vienen aquí a pleno Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Un trago Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Espárchale Un trago La borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que el agua está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que el agua está borracha, está borracha, está borracha